Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Hablando de Manzanas Hoy queremos traeros una nueva característica de iOS 8 que se encarga de la monitorización del consumo de batería de cada app que usamos Esta función es muy útil ya que podremos ver mediante un sistema de porcentajes cuanta batería ha gastado cada aplicación de la que hemos usado Mediante una nueva función en el menú podremos acceder a todo tipo de aplicaciones y todo su gasto energético Así que vamos a ir ahora mismo hacia nuestro iPhone y vamos a ponerlo con ello Bien, lo primero que vamos a hacer es encender nuestro iPhone deberemos ir a ajustes dentro de ajustes vamos a ir a general en general iremos a uso y dentro de uso en el apartado batería tendremos uso de batería el tiempo desde la última carga completa esto ya lo conocemos puesto que ya estaba integrado en otras versiones del sistema operativo pero aquí está el apartado del que estamos hablando uso de la batería como podéis ver nos encontramos con todas las apps que hemos estado usando y un porcentaje que este porcentaje es referido al porcentaje de la batería que ha gastado, ha utilizado o ha necesitado esta app durante su uso tenemos dos opciones para poder controlar nuestro consumo de batería las últimas 24 horas, que es esta, donde estamos dentro ahora mismo y los últimos 7 días hace un pequeño balance de todas las apps que hemos consumido que hemos utilizado, perdón en los últimos 7 días y el porcentaje de energía que ha utilizado como podéis ver este mismo es un juego tiene un 31% de batería utilizado y aquí tiene simplemente un 19% eso es porque proporcionalmente ha gastado más batería en 7 días que en 1 aunque aquí veamos que el porcentaje es mayor sinceramente todo esto nos ayudará para poder limitar el uso de las apps que más consuman cuando verdaderamente lo necesitamos esto ha sido todo espero que haya gustado en nuestra web haremos un artículo sobre todo lo que podemos hacer para ahorrar batería para su gestión y demás os aconsejo que lo miréis dejaremos el link abajo muchas gracias dedito para arriba como siempre y no olvidéis suscribiros a nuestro canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.